bendigo al señor en todo momento su alabanza está siempre en mi boca en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén quinto día de esta novena de lo imposible para que el señor nos otorga a nosotros su gracia con esta novena de navidad meditaremos cada una de las reflexiones de cada día preparando nuestro corazón para la llegada del niño jesús durante este tiempo de adviento debemos prepararnos con fe y devoción para celebrar el nacimiento de jesús el hijo de dios y qué más amor que haciendo esta novena especial de navidad la novena de lo imposible que junto con la misa la misa pero también junto con cambio de vida y junto también con ayuda o sea oración conversión y donación en esta perfecta novena vamos pues nosotros en este quinto día a continuar nuestra gracia por eso le damos la bienvenida en nuestros corazones y nuestras vidas al niño dios comprometiéndonos a vivir una vida llena de fe esperanza donde abunde el amor y la generosidad vamos a compartir siempre esta novena y poner en manos del señor nuestros hijos familiares y amigos como una preparación de nueve días para recibir al niño jesús en este quinto en este quinto día novena especial de navidad por medio de la novena de navidad te invito con tu familia a recorrer el camino a belén junto a la sagrada familia y a encontrarte con jesús en esta noche santa ofrecimiento de la novena recuerden que es una intención imposible o que usted quiere de verdad que junto con la misa con el cambio de vida y la donación pues estamos haciendo esta novena de navidad oremos ofrecimiento diario de la novena te suplico señor mío que escuches mi humilde súplica que te hago con mucha fe a través de esta novena y me concedas según tus designios y si es agradable a tus ojos la gracia de ahora ponemos la intención especial de lo imposible por jesucristo nuestro señor amén por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor dios de infinita calidad que nos has amado tanto y que nos diste a tu hijo la mejor prenda de tu amor para que encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la virgen así es en un pesebre para nuestra salud y remedio te damos gracias por tan inmenso beneficio en retorno te ofrecemos señor el esfuerzo sincero para hacer de este mundo tuyo y nuestro un mundo más justo más fiel al gran mandamiento de amarnos como hermanos concederos señor tu ayuda para poderlo realizar te pedimos que esta navidad fiesta de paz y alegría sea para nuestra comunidad un estímulo a fin de que viviendo como hermanos busquemos más y más los caminos de la verdad la justicia el amor y la paz ahora ofrecemos en este quinto día esta gran novena el día especial estamos haciendo esta novena ese recorrido del camino del señor desde que salió hasta su nacimiento quinto día vino a su casa y los suyos no lo recibieron si los habitantes de belén hubieran sabido quienes eran los que pedían posadas a lo mejor organizaban un comité de recepción los belenistas y nosotros por desconfianza estamos perdiendo la alegría de tener a jesús cuando la virgen maría y san jose llegaron a belén se encontraron con que no había ningún alojamiento en el pueblito ya que eran muchos los que habían llegado para empadronarse san jose la pasó mal porque el niño dios ya podía nacer en cualquier momento y él que hacía las veces de padre no tenía donde recibirle sin embargo no se desanimó pues sabía que dios estaba preparando todo para que se cumpliese su santa voluntad la voluntad de dios es siempre mejor que la nuestra como es un buen padre que nos quiere más que a nadie siempre dispone lo mejor para nosotros a veces no lo vemos hasta que pase el tiempo y algunas cosas no las entendemos del todo mientras no lleguemos al cielo en ese momento en que nos cuesta lo que dios quiere porque no comprendemos que sea lo mejor hemos de tener fe como la tuvieron la virgen y san jose debemos repetir en estos casos lo que seguramente diría san jose hágase señor tu voluntad que siempre es lo mejor para todos para mí como lo como lo como los peros del mundo es rebelarse contra la voluntad de dios y es mejor amarla ofrezcamos hoy al niño jesús todas las contrariedades que nos vengan a lo largo del día si la recibimos por amor el niño dios tendremos mucha alegría y nos pareceremos a san jose y a la virgen maría oremos señor jesucristo tú que nos aseguras que estás presente en los marginados sabes que a nosotros nos cuesta descubrir tu rostro en ellos quita la venda de nuestro egoísmo para que al darle amor nos acerquemos a ti en los más necesitados por eso cristo nuestro señor amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ahora el regalo más grande de nuestra novena que hacemos todos los días es la bendición con el mismo dios con jesús sacramentado bendito sea dios bendito 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 sea dios los ángeles cantan y alaban al señor bendito sea dios bendito sea su santo nombre bendito sea jesucristo verdadero dios y verdadero hombre bendito sea su sacratísimo corazón bendita sea su preciosísima sangre y vamos a recibir ahora de dios su bendición y al finalizar este quinto día que la gracia del espíritu santo nos acompañe nos bendiga siempre recibimos de dios su bendición para fortaleza espiritual y para que el señor nos conceda él mismo aquí presente nos conceda la gracia que le pedimos en esta novena de lo imposible junto con la misa junto con el cambio de vida junto con la adoración de mi persona el señor esté con ustedes y con tu espíritu bendito 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 sea dios los ángeles cantan y alaban al señor bendito sea dios que nos nos acompaña quinto día de la novena de lo imposible asegurado que en suporte novena de lo imposible bendito sea viro bendito sea dios bendito sea de